¡Suscríbete al canal! Aquí en Puerto Rico, en la República Dominicana, celebramos un evento, el Club Cultural Dominicano Unidos y el Club de Ciclismo Cristiano Invictus, a beneficio de los pacientes inmigrantes con cáncer. Comienza a las 8 y 30 de la mañana y queremos invitarte para que des la salida allá. Gracias. ¿Y de dónde van a salir? Cuéntame. Vamos a salir de Barrio Obrero y él te puede dar la otra parte de la rueda. Vamos a salir de Barrio Obrero, vamos a estar llegando a San Juan, luego a la Plaza de Río Piedras y regresamos a Barrio Obrero. Las salidas a las 9 de la mañana y las inscripciones son en MIEVENTOONLINE.COM Pedalea contra el cránser, gracias. Gracias por estar con nosotros, nos hablamos ahorita. También se puede, los que no se hayan inscrito online, se pueden inscribir allí antes de que salgan los pedaleos. Gracias, mi amor, gracias por estar con nosotros. Tengo unos regalitos por ahí, Choco. Vente de regalito, ven para allá. Anda, voy por aquí, ven. Vente de regalito. Vente de regalito, ven para allá. Ay, no, espérate, que es mi amiga, venga para acá. Mira, ¿cómo tú te llamas? Alina. Alina, ¿y cuántos años tú tienes? Siete. ¿Y ese regalo es para mí? Sí. Un besito, un besito. Gracias, mi amor, un besito. Un aplauso para mi amiga, muy bien. Voy por ahí. Nosotros, voy para allá. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Después de la pausa, vengo rapidito, vengo rápido, vengo rápido, vengo rápido. No se vaya. Con ganas, ganas, Puerto Rico, ganas. Con ganas.